Si vieron el guitarrero que traje, me da un poquito de luz a la... Willy, Lauri. Es bueno, ¿no? Voy a parar la guitarra un poquito porque me desconcentré y ahora viene una parte triste para vos. Es bueno, ¿vieron? Ahora yo soy mejor. Lo he demostrado muchas veces, lo sé, lo tengo asumido, pero ahora se lo voy a demostrar a todos ustedes. Vamos a hacer un... no me mires así. Vamos a hacer un desafío, Monte 24. Esto es un desafío. Y el jurado, ¿sabés quién va a ser? El público de San Miguel del Monte. Con aplausos. Una especie de aplausómetro. Yo toco una parte de la canción, paro y ustedes me aplauden a mí. Bastante. Y después Diego. Una parte cada uno. ¿Les parece? ¿Estás de acuerdo? Te vi medio asustadón por eso. No, pasa que la gente es mía, ¿viste? Vos no te conocen Willy del sonido, medio poco. El corto mañana y te voy a aplaudir que es uno de las flores. Así que me voy a sentar lo único. Para estos momentos yo... No, pasa que la gente es mía, ¿viste? No, pasa que la gente es mía, ¿viste? No, pasa que la gente es mía, ¿viste? Bueno. Ábrime, Willy. ¿Está listo? Yo toco una parte, paramos, me aplauden y después va Diego. ¿Sí? Para Monte 24, desafío Diego Suárez, Nahuel Pesejero, a todo o nada. Somos muy amigos, pero de acá para adelante no te conozco, te aviso, ¿eh? Es así. ¿Vamos? 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 ¿Me diste cuenta ya? ¿Me diste cuenta ya? ¿Me diste cuenta ya? Y faltan dos minutos para terminar el partido. Para mí. Te voy a decir una cosa. Toda esta gente es gente mía. Yo vengo a la fiesta de José Mutio. Me conocen todos. Y a vos no te conocen. Corto aplaudí. Vos sos el único que voy a aplaudir. ¿Van? 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a cantar Un gato que es del papá de Diego Don Hugo Oscar Suárez que ya no nos acompaña físicamente pero está en el corazón de todos nosotros que tanto lo quisimos Vamos a aplaudirlo también a Don Hugo Suárez gran cantor Ah bueno, tengo ganas de cantar ahora como estamos entre amigos acá, como un fogón para nosotros estamos en el teatro pero es un fogón hay gente que baila, un gasto puede haber a ver las luces ¿Musti o vos sabés bailar? ¿Lolo no? Lolo es campeón, andaba a montar un noveno, pampa se lo ponderaban todos el otro día ¿Quién baila? ¿Titi? ¿Titi? Una tal Titi dice que hay que bailar? Ah, Titi y Malva Un gatito para acompañar De cañuelas son Vamos todavía Vamos a aplaudir a los bailarines que nos acompañen Este gato es Diego Suárez Gato de mi provincia Nombra a los colorados aparte también Es así, Diego Gato que hizo tu papá pero muy del pago Bueno, dámelo mal Gato de mi provincia De Buenos Aires Gato de mi provincia De Buenos Aires Pa' que baile la moza Con su don aire Y escobicen los mozos Tirando al aire Tierra de mi provincia De Buenos Aires Pa' la otra Del río de la plata Hasta el salado Del río de la plata Hasta el salado Bailaron este gato Los colorados En revuelos de sangre Bien afilados Hoy lo bailan los criollos Bien hermanados Gracias bailarines Animador de destrezas gauchas Y con esto me despido Pago de San Miguel del Monte Maestro Diga usted con esa guitarra Animador Animador Sos la voz de toda destreza gaucha En todos los festivales A lo largo de mi patria De aquellos tiempos lejanos Las primeras fiestas gauchas La voz de un animador La voz de un animador fue La que todo narraba Un paisano Fue el creador Por el cuarenta Arrancaba Don Secundino Cabezas Voy al hombre Se escuchaba Trabajo de compromiso El saber en la palabra Porque Todo lo que cuenta Lo escucha la paisanada Sabe de historia Pelajes Versos criollos Humoradas Relata Anima Emociona Transmite cada palabra Hace docencia Se explica Va dejando una enseñanza Da valor A simples cosas De sonrisas O de lágrimas No deja Pasar ninguna Corto Y si hay una campereada La destaca En el momento No dejando La olvidada A veces Un payador De coplas Improvisadas Acompaña Esta tarea Con su voz Y su guitarra Prueba de rienda Defile Sortija Las entabladas Las pruebas De mansedumbre Y las criollas Y las criollas Quireteadas Y hay más Costumbres Genuinas Que nuestro País forjara Defienden Nuestras costumbres Todas las destrezas Gauchas Animador Sos la voz Sos parte De nuestra patria Tradición De la argentina Cultura Celeste Y blanca Habla mucho Tu silencio Viaja lejos La palabra Nostalgias Y sentimientos Se conjugan Con el alma Tu voz Recorre El país Desde Ushuaia Hasta La Quiaca Enalteciendo Este suelo Que los abuelos Dejaran Ojalá llegue Aquel día Y oficialmente Se hablara De este trabajo Genuino Digno Y de perseverancia Y que un Trece de diciembre Escuchemos Se declara El día Del animador Voz de las destrezas Gauchas Gracias por esos aplausos San Miguel del Monte Gracias por ese cálido aplauso Gracias Monte 24 Nuevamente Fede por venir